a Guillermo Carretero, pianista y a Rosita Ferrer. Gracias. Un viejo jardinero soñó un día, en su querida tierra catalana, cultivar una flor de porcelana con la esencia y la sal de Andalucía. Aunque el sueño solo era fantasía, el jardinero vio cierta mañana que junto con la lírica sardana, una copla andaluzia florecía. Ante una flor de aroma tan fragante, que tal gracia y belleza poseía, y aquella voz tan calda y brillante, los dioses predijeron que sería la más genial intérprete del cante y Rosita Ferrer, se llamaré. Muchísimas gracias. Marisa, el micrófono de pie. Bueno, lo he dicho, pero vuelvo a repetir que este poema lo ha escrito nuestro querido Paco Acosta, que va a residir aquí en la reunión de la Torre, y tiene fecha 11 de mayo de 2013. Este poema calculo que o en tu casa, donde habitas, o en el estudio donde enseñas a tantas probables figuras, ocupar un sitio de agua. ¿Te ha gustado de verdad? Gracias. Es que tenía que tener el micrófono preparado, pero con el baile, pues era lógico que no estuviera. Suerte que ha venido mi manager de Madrid, la tengo ahí procurando poner las cosas en su sitio. Para comenzar, quiero cantarles una canción que acaban de creer ustedes. Quizá me juego... Voy a seguir en el otro. Es tuyo, el tercero, hasta la rosa. Quizá es un poco peligroso cantar la misma canción que han visto ustedes, porque ahí yo tenía como 40 años menos. Pero bueno, vamos a intentarlo. Y con todo mi cariño, la dos veces. Tú eres mi amiga. ¿Por qué inclinas la cabeza? ¿Por qué llegas a la mesa? Sin mirarme cara a cara. ¿Qué cabida? ¿Dónde está? Como si un remordimiento te amarga el pensamiento y un delito me aportara que no puedes confesar. ¿Qué te pasa, tía hermano mía? ¿Qué desprecias la tonía? ¿Qué te está sonando llanto sin motivo ni razón? Y te pones amarillo cuando miras el cuchillo. Como si te diera tanto de una mala tentación. Toma tu copilita, tu cigarro puro. Ya, que te mire la niña bonita. Te tengo seguro que si ayer viniste casi amaneciendo fue por los amigos que te detuviste. Yo, por lo comparto, yo soy mi dichosa, yo no desconfío. Por más que le guste a la buena mocha, tú eres mi marido. ¿Por qué duermes tranquilo? ¿Por qué vives siempre en un vino? Si yo no te pido cuenta, de dónde viene, de dónde va. Si es por mí, ¿por qué en su vida? Lo demás sé que es mentira. Ni le falta una renta ni el favor. Y yo se da. Y mereces mi castigo. ¿Por qué? Porque todo el mundo conmigo te equivoques y me sueltes otro rote de la mujer. ¿Estás luciendo? Son cosillas pasajeras. Que si yo me las creyera. Que si yo me las creyera. Me quisiera hasta la muerte poder tomar de tu pelo. Eres yo lo que lleva. A mí no me asusta tu tan perfumado para ser la prueba. Pa' ver si me gusta. Toma este pan nuevo. ¿Quién te lo ha prestado? Ay, no me gasté fromas para darme cero. Te asusta tu tan perfumado. Ay, no me gasté fromas. Te asusta tu tan perfumado y te da una puerta. Ay, me hablo entregado. Que yo no me acuerdo, no me cuento. Yo estaré en la puerta. Por si viene malo. busco a probar pero que se le más maña porque ese que tienes te afeita ligero y a veces te amaña es envidiosa yo no, yo no desconfío son, son criticaciones de cuatro envidiosas tú eres mi amigo